El gobierno mandó ese proyecto de ley y fue, la verdad, muy curioso cómo durante la semana pasada se tergiversó la información, porque se da un fenómeno muy especial. Los medios más tradicionales, comerciales, dieron a entender cosas que no existían en el proyecto. Aún antes de conocerse, empezaron a exasperar a sus audiencias y hasta nos encontramos con pequeños grupos que salían a resistir este último fin de semana una reforma judicial que no conocían. O sea, se estaban oponiendo a alguien que no conocían. Yendo concretamente a lo que se trata, es nada más que simplificar, unificar la justicia federal, que es la que corresponde al gobierno federal, a los delitos de contrabando, al narcotráfico, a los delitos vinculados con la administración pública, a las cuestiones con otros países. Es un fuero que se conoce mucho como el fuero de Comodoro Pi, que está tan desprestigiado que necesita realmente una renovación y un cambio de aire. Hay consenso en todo el ámbito de todos los sectores políticos que una reforma judicial es necesaria. Y esto simplifica unificar fueros que estaban ahí, que se parecen pero que no se parecen, ampliar la cantidad de juzgados para que no puedan ser elegidos a dedos, y se preservan las garantías constitucionales. Ningún juez que hoy tiene alguna causa, ni contra, por ejemplo, funcionarios de la administración de Macri, ni contra el anterior gobierno del Frente para la Victoria, va a perder sus causas. Cosa que, bueno, se trata de tergiversar para, de alguna manera, ponerle mal humor a la gente. Y, paralelamente a esto, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo una comisión consultiva de académicos y de abogados destacados para que analicen el conjunto de la justicia federal, incluida la necesidad o no de cambios en la Corte Suprema. Y es aquí en donde más ha habido desinformación, que yo creo que algún interés hay, ¿no?, en crear este malestar en un momento en donde todos estamos, de alguna manera, angustiados, pasando las dificultades por las restricciones que genera la pandemia y por los inconvenientes económicos. Entonces se dice que se quiere modificar o cambiar la Corte de Justicia en función de buscar impunidades o lo que fuera. Yo les explico a quienes son, a los oyentes del canal, que obviamente no tienen necesidad de conocer estos pormenores, el cambio de la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo se puede hacer por una ley, una ley cuyo proyecto hoy no existe. No se envió nada de eso al Congreso. Es mentira. Es totalmente mentira. Y si de ese proyecto de ley surgiera que la Corte tiene que ampliar sus miembros, esos nuevos miembros necesitan dos tercios de la Cámara de Senadores, con lo cual es imposible nombrar jueces de la Corte Suprema sin que haya un acuerdo político muy amplio y que no esté manejado por ningún sector. Y esto viene a cuento con la diferencia entre lo que se pregona y lo que se hace. Nosotros veníamos de cuatro años de gestión en el Gobierno Nacional en donde se clamaba o se arengaba por una cosa y se hacía exactamente lo contrario. Se decía que se venía a no influenciar los jueces y resulta que había toda una mesa que operaba y presionaba y extorsionaba a los jueces para que se fallara en tal y cual sentido en función de perseguir a opositores políticos. Se quería replantear principios republicanos y lo primero que hizo el expresidente Macri fue en enero de 2016, asesorado por un abogado ignoto que solo se sabe su nombre, Bochín o un asesor pirincho que tiene por ahí, que le dijo que los jueces de la Corte Suprema de Justicia podían ser designados por un simple decreto del presidente sin intervención del Senado. Un disparate total. Ahora, justamente cuando las cosas se están haciendo conforme la Constitución y las leyes mandan, se plantea una campaña de desinformación solamente para exacerbar.